Creo que vives todavía un poco en el pasado. Creo que dejas que las emociones vividas anteriormente y tus recuerdos sobre ellas te afecten demasiado en el presente. Además, siento que te dejas influenciar por las malas, pero entiendo que seas así porque has vivido una situación muy estresante durante mucho tiempo. Y es una vivencia que ha sido muy intensa y que obviamente va a dejar huella en tu vida. Pero creo que no deberías dejar que ello, y sobre todo, algo que ha sido tan negativo, define a quién eres ahora. Toma lo que has vivido como una experiencia con la que puedes aprender a hacer las cosas mejor. No dejes que limite tu vida para siempre. Sé que tienes cierto miedo a caer en lo mismo, a sentirte infeliz o miserable, o que la otra persona tenga sentirte así, directa, directamente. Pero no puedes aislarte en una bomba por ello, porque siento que si algo malo te vuelve a pasar, vas a caer en lo mismo. Y esa es tu miedo. Aceptalo. Acepta que es algo malo que ha pasado en tu vida, pero que no vales menos por ello, ni que necesariamente con otra persona te vaya a suceder lo mismo. Déjate querer con lo bueno y lo malo que ello me lleva. Va a haber en tu vida cosas que te hagan sentir menos feliz. Va a haber épocas en las que te vayas a sentir perdido como ahora, pero no te enfoques en lo negativo. Deja de mirar al pasado. Y si miras en él, que sea para aprender, pero sobre todo de lo bueno. Piensa en las cosas positivas que tienes ahora. No actúes a través de malos sentimientos y, sobre todo, no te quedes estancado en el pasado. Eres joven. Disfruta de lo que tienes ahora.